Oración sistémica a los ancestros, busca un lugar cómodo donde puedas regalarte unos minutos en paz, en tranquilidad, estando presente en este momento. Realiza una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Visualiza a tus padres delante de ti, detrás de ellos a tus abuelos, detrás a tus bisabuelos y todos tus ancestros. Incluye tíos, tías, a todos y cada uno de ellos les dirás lo siguiente. Yo, di tu nombre completo. Hija de, nombra a papá y a mamá. Hoy, quiero honrar a toda mi familia, sobre todo a mis ancestros. Yo vengo de ustedes. Ustedes son mi origen. Al llegar antes que yo, me facilitaron el camino que hoy transito. Hoy, le doy un lugar en mi corazón y en mi sistema de familia a cada uno de ustedes. Hoy, honro a los que lo hicieron bien y a los que se quedaron en el camino. A los que se fueron y a los que se quedaron. A los abusadores y a los abusados. A los buenos y a los no tanto. A los ricos, a los pobres. A los fracasados y a los exitosos. A los saludables y a los enfermos. A los que conocí y a los que no. A los que lo lograron y a los que no. A cada uno de ustedes los honro. Sobre todo, a cualquiera de ustedes que haya sido excluido por cualquier motivo. Yo no estaría aquí si ustedes no hubieran llegado primero que yo. Los llevo a todos conmigo en cada paso que doy y en cada cosa que hago. A partir de hoy, cada paso que doy con mi pie derecho lo haré con mi padre y toda la familia de mi padre. Cada paso que doy con mi pie izquierdo lo doy con mi madre y la familia de mi madre, respetando los destinos de todos. Les pido, me den su bendición para ser la persona más saludable, exitosa, amada, amorosa y abundante del clan. Lo haré en honor a ustedes, poniendo el nombre de la familia y de mis raíces en lo más alto. Gracias papá, gracias mamá, gracias a mis ancestros. Hecho está. Hecho está.